Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Y eso te tosé Lo que tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven acá, ven acá Sé que te duele Sabes que mis canciones y nuestro amor ya no riman Shedoway Shedoway A mí Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Me gusta, pero no me asusta Me gusta So good, so good, so good, so good, so good That's right Yeah